¡Hola! Esta es mi casa. ¡Vámonos! Quita los zapatos antes de entrar a mi cocina. No vayas en tu sala porque es regla de mi madre. No beba el vodka porque es malo. El cafetero es muy bueno en el mañana. La cocina, la estufa es buena para cocinar, la pizza y otras cosas. Lo que esta en mi refrigerador. Hay muchas comidas. La queso, leche, huevos, verduras. Es mi horno de micrunda. Es bueno para comer todas las cosas. La tostadora está debajo del horno de micrunda. La lavo platos está salvavidas. Sí, sí. El horno, las servilletas están derechas del horno. Mi mesa es muy largo y está cerca de televisión. El plato está arriba de mesa y está entre de cuchara en casa. Sí. Hola, el bienvenido a mi casa. Esta es mi garaje. Aquí es todos mis zapatos. Los guardo aquí por falta de espacio. Esta es mi papas antes de carreras. Los mantenemos a salvo aquí. Aquí están las luces. Están por encima del coche. Aquí esta manera de ir a mi patio. Aquí está mi patio. Hay una gran cantidad de nieve. Es mi jardín. Los plantos están muertos porque han muerto a casa de la nieve. Este es mi dormitorio. No te sientas en la sopa porque es sucia. ¿Cómo se hace su cama todos los días? Porque yo no hago, obviamente. Sí, sí. La miseta de noche está izquierda de la mesa. Sí. Sí. Hay cinco lamparas en mi dormitorio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Yo puse mi ropa en la comoda. Sí. Yo paso mucho tiempo en mi dormitorio. Gracias. Es mi sótano. Esta es mi televisión. Y me gusta para mirar MTV Crips. Detrás de mi televisión es el cartel de Jimi Hendrix, que me gusta mucho. Uso las alfobras porque el piso es muy frío. Mis libros de Romania están en el estante. Un momento en el estante. Un momento en la segunda, por favor. En mi sótano, arriba de mi masa, tengo un computador que utilizar para grabar música. ¡Gracias MTV! ¡Hola, bienvenido de mi casa! Es mi sala, pero mi familia no uso mucho. Tenemos un mesa de ajedrez, tenemos cuatro lampas, y dos sofas. Mi familia tenemos un chimenea que nosotros uso mucho en el verano. Y tenemos un relo de caja que no es muy pequeño.